Hermanas, hermanos bolivianos, querida Bolivia, patria grande, no estamos aquí para jugar a falsas victimizaciones. Eso ya nos ha hecho mucho daño, pero así para hacernos respetar como naciones. Si lo ocurrido no justifica una reunión de jefes de Estado de nuestra América, de nuestra Sudamérica, ¿qué lo justifica? O nos graduamos de colonias o nos mantenemos y nos perpetuamos como Estados libres, independientes, dignos, soberanos. Se han destrozado los principios de las Naciones Unidas, que nos dicen que los Estados deben buscar la amistad, con buena fe hacer respetar la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Se ha destrozado el derecho internacional consuetudinario, que habla de la inviolabilidad de los jefes de Estado. No entendemos por qué se ha actuado así, contra la querida Bolivia. Si Bolivia no ha saqueado a nadie, Bolivia no ha invadido a nadie, Bolivia no ha espiado a nadie. No entendemos esa doble moral, en lugar de estar defendiendo a sus pueblos del mayor caso de espionaje a nivel de la historia de la humanidad. Tratando de viajar de esa manera a un jefe de Estado, además indígena, representante de nuestros pueblos ancestrales. No permitiremos esa doble moral. Qué frágil que es la memoria de algunos. Cuánto le debe Europa y el mundo a nuestra querida Bolivia. Bastaría recordar el saqueo en la época de la colonia, la destrucción del monte Potosí, para llevarse la plata, el oro de nuestras tierras. Entonces, no vamos a permitir que se trate de esa forma a un jefe de Estado de nuestra América. Insisto, o nos graduamos de colonia, o nos perpetuamos como Estados libres, independientes, dignos, soberanos, como son los pueblos de nuestra América. Hasta la victoria siempre, Bolivia querida. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien ha destacado la importancia de respetar a los Estados libres, dignos y soberanos, se ha destrozado los principios de las Naciones Unidas, el derecho de la inviolabilidad de los jefes de Estado. Ha manifestado su repudio y su rechazo por el accionar de cuatro países de Europa, quienes han vejado contra la investidura de un jefe de Estado, un jefe indígena, líder latinoamericano, el presidente Evo Morales. Así lo ha manifestado Rafael Correa, presidente constitucional del Ecuador, quien en estos momentos también recibe el cariño de las autoridades, las guirnaldas de flores, las guirnaldas de la hoja de coca, también por parte de las representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, donde también se están organizando diferentes actividades en repudio a la restricción de cuatro países de Europa, al avión del presidente en su retorno de Rusia a la ciudad de La Paz, Bolivia, cuando participó de un foro de países exportadores del gas. El presidente Rafael Correa, que también ha confirmado su participación en la reunión de organizaciones sociales en horas de la tarde en el Coliseo de la Coronilla, donde se están concentrando representantes de poblaciones indígenas, sectores campesinos, la sociedad civil, trabajadores petroleros, productores de hoja de coca, productores de cítricos, agricultores y otros sectores, para manifestar también su respaldo al presidente boliviano, Evo Morales Saima. Son tres dignatarios de Estado que han llegado hasta Cochabamba, el presidente de Surinam, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también ahora el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Mostrando lo que es la cultura, la tradición, la bambina, el presidente de Venezuela también ha participado de estos actos, ahora es el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien pasa también por los arcos tradicionales que muestran el aguayo, la huipala, símbolos que muestran las tradiciones y las costumbres indígenas originarias de nuestro país. Gracias.